La Escuela Normal Superior de Xocha presenta su programa Radio Teatro, TVT numeral Historias de la Abuela, reescribiendo las voces femeninas en la historia del Bicentenario. Estefanía Parra, la guía en el puente de Boyacá. Ay señora, ¿y tenemos alguna otra heroína boyacense? Claro que sí, mi niña. Podríamos pasarnos varios días nombrando, por ejemplo, a Genoveva Sarmiento, quien ayudaba suministrando alimentos. Teresa Izquierdo, quien ayudaba sacando información mientras cosía uniformes realistas. O Juana Ramírez, espía patriota, que junto a otras mujeres formaron el invisible ejército de legionarias llamadas las Juanas, y otras tantas. Ahora, recuerdo, hubo una niña de 10 años muy importante. ¿En serio, abe? O sea, no solo tuvimos mujeres heroínas, sino que también hubo niñas valientes, así como lo que nos contaste de Matilde. Ahora sí voy a estudiar historia. Sí, mi niña. Y vamos acabando, porque ya se está oscureciendo. Esta es la historia de Estefanía Parra. Esta noble niña fue fundamental para derrotar a los españoles en la batalla final. Estefanía, mi hijita, atidme el fogón para que no se queme la mazamorra. Bueno, mamá. Voy a ordeñar la vaca y me tiene todo listico para poner la molla. Sí, señora, madre. Ayer dijeron los vecinos que el general Bolívar viene para los lados del puente. Pero no se me vaya a rimar por allá, Estefanía. Eso es peligroso. Ni a mirar por esos lados. Pero, madre, usted sabe que yo conozco estas tierras mejor que nadie. ¿Qué tal si necesitan salir porque lo rodean o para alcanzar el camino de Zamacá y alcanzar a los realistas? Yo sé, mija, pero no se puede arriesgar así. Me hace el favor y tiene todo listo. Usted sabe que podemos venderles de comer a unos y otros. Me voy a traer unas cosas a la tienda de la comadre. Voy a conseguir para hacer la fritanga. Se dice que Bolívar buscaba cortarle el paso a Barreiro para que no llegara a Santa Fe y consiguiera refuerzos. Bolívar se ubicó desde el Alto de San Lázaro y al ver los movimientos realistas, decidió que el 7 de agosto les cortaría el paso en el punto donde confluían en el camino de Zamacá y en el camino real, allí cerca al puente sobre el río Teatinos. Se ve que los hombres ya vienen llegando por el camino real. Le voy a pagar a las ollas y me vuelo cerca a los materrales antes del río. Ya en otras ocasiones, Estefanía había podido acercarse a los realistas con la excusa de venderles comida, para escuchar lo que planeaban, y así lo hizo. ¿Sus Mercedes no me compran una picadita? Miren que está deliciosa. Pues muestra a ver si está buena. Sí, Amito, es de lo mejor. Solo puede vender por acá. A mi general Barreiro no le gustan los intrusos en el campamento. Tranquilo, mi Amito, yo no voy a molestar. ¿Y quiere que mañana le traiga más fritanga? No, esta tarde debemos acelerar el paso a Santa Fe. Ah, bueno, Amito. Pero tenga cuidado por el camino que vayan porque el río está crecido. Mi general sabe qué hacer. Imagínese nosotros haciéndole caso a una pequeña como usted. Tiene razón, Amito. Bueno, lo dejo porque necesito vender esta comidita. Permiso, Amito. Y era así como Estefanía podía pasar por las tropas sin tener problemas. Pero era una superespía y tenía así una superarma como la de 007. Lo único que tenía era su ingenuo y tenacidad. Estefanía conocía muy bien el terreno. Fue así como ella se dirigió a la vanguardia del ejército independista comandado por Santander. Mi general Santander, yo soy Estefanía Parra para servirle a su merced y al general Bolívar. Gracias muchacha. Toda esta ayuda es bienvenida. Pues mi general, yo vivo de para allá de ese picacho y conozco estos terrenos como la palma de mi mano. Beso de todití con los caminos y he escuchado lo que planean los españoles. Excelente muchacha. Tú serás nuestra guía. No podemos permitirnos que los realistas lleguen a Santa Fe. Esta es nuestra oportunidad de triunfo. Sargento, vaya usted adelante con esta muchacha que ahora hace parte de la avanzada. Sigan sus extrusiones sobre el camino. Así que Estefanía fue guiando a las tropas por caminos y trochas para alcanzar el terreno aledaño a la quebrada Teatinos. Cuando inició la batalla, Estefanía fue al frente, guiando al ejército patriota. No temió las balas ni las lanzas. Recorrió las orillas del río. Señaló un vado por donde pasaría la caballería que atestó el golpe para asegurar la victoria en el puente. Al terminar el combate, Estefanía buscó al amito Bolívar, pues quería conocerlo. Para ella era un amito muy grande. Su sueño era verlo así fuera de lejos. Y así terminan esas historias de las mujeres del Bicentenario. Gracias, abue. Ya con esto termino mi tarea. Mapis, nos vamos a sacar un 5 gracias a mi abue. Sí, muchas gracias. Te amo de aquí a la luna. Y yo a ti, mi corazón. Un agradecimiento especial al párroco del municipio de Xocha, José Flaminio Herrera Cañón, por el préstamo de las instalaciones de la emisora Cóndor Estéreo 94.1. A don Héctor Botía, locutor y padre de familia de estudiantes de la Escuela Normal Superior de Xocha y al señor rector especialista Darío Alonso Medina. La Escuela Normal Superior de Xocha presentó su programa Radioteatro TVT Numeral Historias de la Abuela.